Imperial Producciones Internacional presenta La boda de Policarpio y Rosemary Si, Policarpio y Rosemary Con la bendición de Dios y nuestros padres Padres del novio René Calle Choque María Canchari de Calle Padres de la novia Víctor Hugo Amado Paulina Gispe de Amado Los dos buscamos el amor, la comprensión, la felicidad Y queremos hacerles partícipes de nuestra boda Que se bendecirá el día sábado 18 de diciembre Ahoras 11 de la mañana En la parroquia San Francisco de Asís Ubicado en la plaza 25 de Julio Zona 25 de Julio Extranca de Sencata Pasada la ceremonia religiosa Ruegan acompañar al salón de eventos Gigante Joyita 2 Ubicado en la avenida Incahuasi Número 3485 Zona Antofagasta Sencata A media cuadra del surtidor San Sebastián Carretera Oruro Asimismo, les invitamos al conteo de regalos Que se efectuará el día siguiente 19 de diciembre En el mismo salón de eventos Agradecemos el apoyo incondicional de nuestros padrinos Padrinos de religión y civil Severo Jaime Kanki Mamani Sara Eva Vilca de Kanki Padrinos de torta Emilio Nina Mita Patricia Copa de Nina ¡Atención! ¡Nuestra boda contará con una cartelera de lujo e imperdible! ¡Desde el Perú! Llega en el estelar Walter Chambi y su pura osadía ¡Hija mía! ¡Tú no sabes cuánto te quiero! ¡Eso brillo en tus ojos! ¡Esa mirada inocente! Hola, ¿cómo está mi gente linda de La Paz Bolivia? Les saludo a Walter Chambi La agrupación pura osadía La marca original Queremos confirmar nuestra presencia Para este 18, 18 de diciembre Estaremos en la boda de nuestros amigos Policarpio Calle y Kanchari Y la señora Rosemary Esa mirada inocente Como la garantía de la propuesta de los fronteras Somos pura osadía ¡Al amor de un padre! ¡Ahí nos vemos! ¡Espera no! Hernán Nanito Y su grupo ¡Sensei! ¡Sí! ¡Sensei! 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 Si te fuiste ¿A quién volviste? Ya te fuiste Ya no te diste Vete y no vuelvas más No quiero verte jamás ¡Hola, hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Nosotros somos tu grupo ¡Sensei! Con su cariño quiero felicitar y abrazar Y mandar el cariño especial A los grandes amigos Clamantes, esposos Policarpio y Rosemary A los grandes amigos del Uribay Un abrazo bien grande Se casan ¡Cuándo, cuándo! Este sábado 18 de diciembre Los esperamos este sábado 18 de diciembre En el Salón de Eventos Sociales Coyita 2 Aquí en Sencato Estará, por supuesto La música en vivo de tu grupo Internacional ¡Sensei! ¡Ahí nos vemos! ¡Un abrazo grande! ¡Uh, uh, uh! ¡Ahí nos vemos! Rubén Anthony Y su grupo De Esencia No puedo más vivir sin grito Estarás, te necesito No puedo más vivir sin grito Este evento Tendrá toda la garantía y poder De sistema de sonido full activo Nuestra boda estará registrado Y documentado Por Imperial Producciones A todos nuestros familiares y amistades Que no pudimos hacerles llegar la invitación Les pedimos miles de disculpas Y queremos invitarles públicamente Mediante este medio de comunicación Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil